Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Ya me conoces, soy tu amigo Pincelaz Hoy tenemos un video número 2 regalando la Cinder Acuérdense que este mes tenemos un sorteo de 200 Cinder Así que si quieres participar, dale like al video Deja en el comentario tu ID y tu plataforma Y ya estás participando, si puedes anéxame allí Que Titan estás usando realmente, si? Ok, fíjense, estoy utilizando la versión del luchador Yo les voy a decir que la metalleta es free to player Muchísima gente tuvo un Arthur, tuvo por allí el Aumín con metalletas Quizás te ganaste un luchador y dices Bueno, no tengo escopetas, que otra arma puedo utilizar? Ok, lo estoy utilizando con metalletas y con estos módulos Pinceladas, por qué le colocas tantos carnívoros en el reactor? Yo no tengo Ok, fíjate, te explico Yo estoy en Liga Campeón Y me salen enemigos full chetados, maxiados MK3 Me salen también gente de Liga Maestro Que bueno, por cuestiones de la vida también están maxiadas Ya no me guío mucho a un maestro Porque a veces los maestros están full MK3 Y la idea es ser más competitivos Ahora, ¿Cómo te recomiendo un titán que no esté maxiado tipo luchador? Un Anti-Control bastaría Bastante efectivo Un Plated Armor Kit sería la mejor opción Para que tenga más durabilidad Y no dos Canibas Reactor Sino uno y un Anti-Matter Reactor De esa forma vas a ser mucho más competitivo Y a futuro, si cambias de titán Vas a tener una mejor opción de módulos Ok, no todo es hacer daño Sino también pensar un poquito en el futuro Utilice alguno de estos robots Pero en otro video se los voy a mostrar mejor Porque la idea, van a ver que Quería hacer un poquito de daño Y luego sacar al titán Ok Fíjense, ayer hice un videazo Coloqué pequeños pedazos de gameplays Usando el Leech Full Igniter Y bueno Algunas personas les gustó Otras personas pues tienen sus opiniones Pero yo les voy a explicar el punto de vista Yo veo Estoy jugando en Discord Y veo sus hangares Veo también Por allí Pues sus opiniones Y me he dado cuenta Que muchos prefieren tener Dos Revenant Nivel 10 y 11 Prefieren tener un Orochi Nivel 10 y 11 Prefieren tener un Fasner 10 y 11 Sé que Enfocarse en un buen robot Con armas Que ya fue balanceado Y que no te va a dar la sorpresa De un balance O peor aún Que saquen algo nuevo Y lo deje obsoleto Como pasó con el Fasner Que lamentándolo mucho Tiene un piloto Que deja obsoleto A muchos robots Pero cuando ese Piloto O el robot Sean balanceados Todos los robots Vuelven a ser Bastante útiles Si A pesar de eso Pues fíjense Que acá estoy usando Eurohavana Fullsónicas Con algunos Microchips De daño Y algunos Módulos También de daño Para luego Hacerles un video Porque es una opción Bastante rentable Y está En el taller Ayer alguien me dijo Pero pinceladas Porque ese leech Es free to player Si lo estás usando Con un drone Bastante costoso T4 Microchips T4 Bueno les explico Si yo no uso Un drone De esa forma Y me enfrento Contra Revenant MK3 Con drones T4 No Voy a tener Un buen desempeño Y si tú no estás En Liga Campeón Te recomiendo No te des mala vida Por el drone Que tengo Sino Más bien Ve Ese robot Y esas armas Como un buen Futuro Para tu hangar Si Un leech Full igniter Yo lo voy a tener Pronto En mi liga Experto En mi cuenta Así que bueno De verdad que Te digo Enfócate en lo bueno Y no veas lo malo Del video Si yo me pongo A utilizar Fíjate Me sale un Tipo de estos Un revenant Full maxiado Y no tengo drones Buenos Que todo el mundo En Liga Campeón Los que están Maxiados Los tienen Pues No voy a hacer Competencia En contra de ellos Pero en Liga Experto Estoy jugando En Liga Experto Y no tengo drones Bueno Si tengo drones buenos Porque me los gané En los eventos Pero no tengo Microchiste 4 Así que bueno De verdad que te digo Que Me hago también Mucho daño Me hago 2 millones Me hago 3 millones Me hago 1.5 Y tengo un hangar Nivel 6 7 y 8 Así que bueno Vamos Vamos a ver Si aunque sea pues Además de invertir Tantos recursos En 2 revenant 2 fafnir 1 fafnir 2 orochis De verdad que Más bien Enfocarse En un Buen robot Con buenas armas Ok Ya estoy a punto De sacar Al bendito Titán luchador Y les voy a decir Los pros Y los contras Pero antes Déjame tu opinión Si Piensas Que el luchador Es o no es efectivo Con Metralletas Ok Primer punto Favor El alcance Yo juego solo Les soy sincero Yo juego solo Y Muchas veces Algún fafnir Se queda volando A los 300 metros Y me destruye El luchador Quizás sea 1 Quizás sean 2 Fafnir Y he encontrado Que esta metralleta Me da buen alcance Para poder Defenderme De esos enemigos Eso es un punto A favor El punto negativo Sería La cadencia De recarga Es bastante lenta Si cuando se queda Sin munición Tienes que esperar Varios segundos Para poder tener Otra vez La metralleta Cargada Eso sería Como que algo Pues negativo Si juegas En contra De clanes Fulchetados Porque La mayoría Lo está utilizando Con escopetas Y el daño Por segundo De las escopetas Es extremadamente Elevado Si lo comparas Con la metralleta Entonces Tienes un Lado positivo Que sería el alcance Y tienes un lado negativo Que es un poco Pues la cadencia De recarga Si Ahora De forma general Las metralletas Son efectivas En contra De los titanes Si que si Fíjense como acá Están atacando Muchísimos titanes Y a pesar de eso Las metralletas Están siendo Muy funcionales Gente Estoy utilizando Para que ustedes vean La antena esa No sé como se llamará Como escudo Porque tengo Dos enemigos Atrás También atacándome Ellos Se estaban centrando Como ustedes ven En atacarme a mi Bueno Súper bien Me ayudaron a demostrar Que pues Este titán Es efectivo Pero Poco a poco Pues mi titán A pesar de que está Maxeado Va perdiendo Durabilidad Y vida Algo que les digo No me enfoco Solamente En hacer daño También voy por Balizas Un jugador Completo Actualmente No debería Solamente Enfocarse En hacer daño Sino también Y por balizas Si juegas En modo dominio Por favor Métete en la cabeza Que dominio Es dominar Las balizas Es bastante Difícil A veces Jugar Y ver Que alguien Se hizo 7-8 millones Agaró Dos balizas Y piensa Que eso Es ser pro Y perder Por balizas No No es tan solo Ser pro Haciendo mucho daño Sino también Ser pro Si sabes Por qué No Dominando Balizas Fíjense Que yo Voy Y me devuelvo Y voy Por las balizas Este tífon Me estaba persiguiendo Allí Y La medalleta Un clave ejemplo Del lado positivo Le puedo Bajar El escudo Y mis amigos Mis aliados Le hacen daño Y me ayudan A destruirlo Fíjense que Ese Hawk También me ataca Desde distancia media Y puedo defenderme Un poquito del Hawk Obligándolo A esconderse Si En este caso Mis aliados Estaban allí Allí Dándome apoyo Desde atrás Muy bien De verdad Que mi equipo Lo hizo bien A pesar de que Nos estaban Ganando Desde el principio Con el dominio De las balizas Si Este titán Si lo sabes usar Es muy letal Fíjense que por allí Me estaban dando soporte Utilicé mucho la mantis Algo fundamental Es la mantis Para que este titán Tenga Este desempeño Que Ustedes están viendo Y lo otro Que es fundamental Es esto Tener unos dedos Que sepan Utilizar el titán Como les digo Y por balizas Y hacer daño También es Importante Si Balizas Y hacer daño Es importante En Los dos contextos Acabo hoy Por la última baliza Y yo Pensé Que ya Íbamos a perder Gente Íbamos a perder Y dije Perdimos porque Seguían y seguían Atacándome Y No iban Los enemigos Si No iban Por las otras balizas Porque tenían Control de esas balizas Y mis aliados Pues estaban allí Un poco Rezagados Pero fíjense Que hice lo imposible Ahora Ese man del Minos No sé por qué Tenía una Kisten Me parece que tenía Una Kisten Allí puesta Una bulaba Esta que lanza Las Vortex Yo no lo recomendaría Pero Pues he visto Que mucha gente Está usando Esa clase de arma En Liga Campeón De verdad Que no lo veo yo Competitiva En Liga Expertos Si que es bastante Buena Esa arma Y en Liga Diamante Mucho más Pero en Campeón No En Campeón Es como Perder el tiempo Al menos que sea Otro Titán Que le puedas colocar Muchos Caneo al Reactor Pero a pesar de eso No lo recomiendo Fíjense que Estoy usando El Titán Ya íbamos A perder Gente Estoy usando El Titán Habilidad Asalto Coloco el Escudo Coloco la Mantis Alargando la vida De ese Titán Preocupado Yo me estaba Preguntando O sea Que no va a venir Alguien A defender Esta baliza Conmigo Y fue cuando Llegó este Titán Y yo dije Bueno Este Titán Va a aguantar Aunque sea Un minuto Allí Y yo me voy a ir Por la última baliza Gente No solamente Es hacer daño Sino ir por la baliza Pero bueno Los enemigos Me seguían Disparando a mí Y Se me hizo imposible Conquistar Esa baliza Fíjense que estaba Luchando Me voy Me voy Pero para mi sorpresa Pudimos conquistar Cuatro balizas Dominarlas al final Y me volteo Y los enemigos Me estaban disparando Fíjense Ese Fenrir Me estaba disparando En vez de ir Por la baliza Y bueno Pudimos ganar ¿Vale la pena Esta opción? Si que vale la pena Gente Se la recomiendo Totalmente Muy buena opción La metralleta Pero no vale la pena Si juegas En clanes Tipo No sé Competitivos De estos Full Revenant Full Fafnir Porque De verdad Que la escopeta Es mucho más Efectiva De cerca Y todo Todo el mundo En esos clanes Están usando Esas escopetas No se te olvide De dejar Tu idea Tu plataforma Y Dejar En que titán Puedes usar Esta arma Si Se les quede Bastante gente Nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye